Es normal en el uso de trípodes para tomar fotografías, tomar video, cuando vamos mucho al campo, pues que trípodes de no tan muy buena calidad, digámoslo así, puedan fallar, ¿verdad? Este trípode de marca RadioShack se le quebró un aro que va aquí. Y bueno, ya aquí está reparado, se usó una pasta que se fabrica del producto de la mezcla de dos componentes de la marca. Esta poxilina, es una de las marcas, son de estas pastas que vienen de dos componentes. Bueno, la abre, la amasa como si fuera plasticina de niños, ¿verdad?, de jugar. Y los dos componentes, al mezclarse totalmente, empiezan a reaccionar hasta formar esta superficie totalmente rígida. La razón de que no se puso pegamento en la ranura es porque esa ranura va a estar sometida a tensión. Y prácticamente es la peor de las condiciones de funcionamiento de un pegamento. Los pegamentos no están diseñados para trabajar, atención, trabajan muy bien en compresión, ¿verdad?, cumplimiéndose, trabajan muy bien en esfuerzo cortante cuando una superficie trata de deslizarse sobre la otra, pero en superficies, así que tratemos de pegarlas y que resistan, dan muy mal rendimiento. Lo idóneo, entonces, es formar, pues, todo un anillo como este, impidiendo que la pieza que está ahí se vuelva a abrir. Este es el, pues, un trípode, ¿verdad?, entonces aquí podemos ver cómo esta pieza queda reparada. Pero se cometió un error fatal. Estos anillos, vamos a acercarlos aquí, tienen una, vamos a enfocar, tienen una leve protuberancia y al tratar de deslizarse uno sobre otro, tienen que pasar este pequeño anillito. Y resulta que no se tuvo el cuidado y la plastilina esta, la opoxilina, atoró el paso de este elemento. Entonces, ahora quedó este elemento, veanlo cómo quedó, quedó más largo que el trípode y no permite pasar. Entonces, para ello, pues, el trabajo que hay que hacer es muy sencillo. Es desgastarle aquí adentro, desgastarle el material, porque el material es trabajable. Y para ello vamos a hacer uso de una Victorinox Swisscham. Y de la herramienta, que creo que pocas lo tienen, es esta herramienta, que es un formón. Es un filo que solo tiene desbaste por un lado. Y la idea, pues, es empezar a hacerle aquí este movimiento, este movimiento aquí, para ir abriendo esa cavidad y que permita el paso del otro anillo. El trabajo consiste en empezar aquí a desgastar de esta forma, a desgastar poco a poco, poco a poco, hasta que la cavidad sea suficientemente amplia para dejar pasar la otra parte. Entonces, después de seguirle quitando y dándole vuelta aquí a esto, ¿verdad? De esta forma, vamos quitando material. Ahí se vean que el material va saliendo. Vamos a tratar ahora a ver si ya la pieza pasa. Vemos cómo se va retirando material y va quedando en la navaja. Y creo que era una pequeña rebabita la que nos dejaba pasar. Vamos a abrir el trípode y a ver si ya esta pieza... ¡Oh, sí! Ya, pasó. Listo. Entonces, ya quedó el trípode en funcionamiento pleno. ¿Verdad? Ya esta pieza sale y ya permite, pues, hacer la filmación que queramos hacer. De esta forma, le damos arreglo. Ahora, todas estas irregularidades se pueden trabajar, se pueden maquinar rápida con la navaja. Muy trabajo, o de lima, inclusive, para dejarlo, pues, de una forma aparente. Pero, funcionalmente, ya está funcionando. Bueno, un uso más para una de las herramientas de las navajas, multiherramientas estas, Victorinox, excelentes, con el formón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!